Y es para hablar de un tema yo considero interesante, muy interesante, pero también un tema que va a significar mucho para las futuras generaciones. Exacto, porque esta nueva normalidad, como veníamos hablando siempre, también tiene que ver con las nuevas generaciones, que no tienen nada que ver con las generaciones nuestras inclusive, o si en algunos aspectos. O sea, nacieron con nosotros, pero después se van a desarrollar hacia otro lugar. Se van a desarrollar de otra manera, con una mente más abierta, si podemos utilizar esa expresión, pero que estas nuevas generaciones van a diferenciarse mucho de las anteriores, o al menos así parece por lo que se ve diariamente, ¿no? Sí, es cierto. Y por eso, bueno, vamos a hablar de una capacitación, en realidad es una capacitación que se viene, pero también es una charla, se puede decir, porque convertirse en un líder diferente es la propuesta. ¿Y dónde se apunta? Y obviamente hay que apuntar a las futuras generaciones, o a las generaciones que se están formando. Estamos hablando, por ejemplo, de adolescentes o de niños, que a futuro serán los líderes, ¿no? Y por eso vamos a dialogar con la licenciada, y agradecemos, Patricia Colina, que ya nos está aguardando, para que nos comente un poco cómo ser estos nuevos seres, para nuevos mundos también que se vienen. Antes que nada, licenciada, mi nombre es Hernán Coria, Andrea Falco los saludan. Gracias por atendernos. Buen mediodía. Hola, buenos días, Hernán y Andrea. Un placer y gracias por la invitación. Gracias. Para mí es un honor estar acá en el programa con ustedes. Y recién nos escuchaba, y recién nos escuchaba, y realmente, bueno, esta propuesta, nuevos seres para nuevos mundos, ¿no? Y más en este contexto de pandemia, donde los adolescentes, que en este momento están conformando su identidad, y los seres humanos somos inminentemente sociales, pero la adolescencia, la pertenencia, es muy importante. Y fíjate, en este momento, darles herramientas de liderazgo a los adolescentes es vital. Así que, gracias a ustedes por permitirme estar hoy en el programa, mostrando este curso, esta capacitación y este programa también. Bueno, ¿de qué se trata ver este curso, esta capacitación que se va a brindar? Recordamos, en el marco del Colegio Manuel Beigrano, ¿no? Que se va a estar desarrollando. Exacto. Nosotros mañana, junto a la otra directora del programa, Gilda Audana, vamos a estar dando una capacitación en el Colegio Manuel Belgrano para los chicos que vayan a participar, donde les vamos a presentar un programa, un curso que en realidad dura tres meses. Se llama Nuevos Seres para Nuevos Mundos, porque nosotros queremos crear una manera de ser y estar en este mundo de manera diferente desde el coaching ontológico. El coaching es una disciplina que acompaña a las personas a obtener resultados extraordinarios, fuera de lo ordinario en su vida, pensar fuera de la caja. Y qué importante para los adolescentes adquirir herramientas para pensar diferente. Y mañana vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es la autoestima y la inteligencia emocional. La idea es que mañana los chicos en el Colegio Manuel Belgrano se puedan llevar, aunque sea pincelada, de algunas herramientas para poder usar en su vida cotidiana y poder conocer lo importante que es construir la autoestima. Porque en la adolescencia, muchas veces, como es un duelo, la autoestima se ve afectada. Sí, justamente a eso apuntaba, ¿no? Son vulnerables en ese sentido. Qué bueno que es esto, porque el adolescente promedio, la mayoría de los adolescentes pasan por esa etapa de baja autoestima, justamente de una especie de duelo, ¿no? Exacto. La adolescencia en sí misma es una crisis vital que atravesamos todos los seres humanos y es un duelo. Y el duelo es un duelo emocional, un duelo hormonal, un duelo biológico, que muchas veces no está al alcance de la voluntad del adolescente controlarlo. No se puede controlar, los duelos se gestionan, no se controlan. Y es por eso que enseñarles herramientas de gestión emocional, que puedan nombrar sus emociones, que las puedan hablar, que sepan cómo expresar y compartirlas. Muchas veces los adolescentes pasan como en extremos, ¿no? Impulsivos de decir todo o estar callados. Entonces, darles un punto, regalarles un gris para que puedan expresarse y aprender a construir su autoestima. Bueno, tiene una personalidad ya que se va formando cada uno de los adolescentes, o su personalidad ya. Y eso es cierto. Pero también, Patricia, creo que esto viene imbuido de una estructura familiar, de una formación familiar, que a veces también cuesta desestructurar eso, digamos, como abrir la cabeza para decir, bueno, ustedes son futuros líderes, son el mañana y tienen por delante todo. Lo que hay que hacer es justamente incentivar eso también, ¿no? Exacto. Fíjate que todos los seres humanos tenemos una historia, tenemos un sistema. Es muy cierto esto que vos decís. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, venimos con esto y lo llamamos por ahí quizás una carga que tiene que ver con la historia familiar. Y la idea, desde el coaching por lo menos, es aprender a elegir. Nosotros cuando tenemos algunas creencias o mandatos familiares, en el coaching le llamamos juicios maestros. Viste esos juicios que vos traes, que ni siquiera sabes por qué los tenés y no los elegiste. Bueno, no son todos malos. Acá la idea es que vos puedas identificar y elegir con cuáles te querés quedar. Y que tu mente no funcione en piloto automático repitiendo cosas que no elegís. Entonces, el adolescente que ya tiene recursos mentales, emocionales, ya tiene la capacidad de traer desde el pensamiento, solamente que hay toda una revolución a nivel hormonal y emocional, poder ordenar qué elige y qué no elige para poder comunicarse de manera adecuada. Fíjate que en la adolescencia también aparece la vocación, ¿no? ¿Qué quiero hacer cuando sea grande? Entonces, también esto, poder elegir, poder fundamentar sus elecciones, poder hablar sin enojarse, ni tampoco llamarse al mutismo, me parece algo sumamente importante. Y también la comunicación con sus pares, ¿no? Que sea de una manera asertiva, directa, que no se comuniquen, viste, en el jueguito del gato y el ratón, que muchas veces a los adolescentes les pasa porque no saben. Muchas veces las personas no sabemos cómo comunicarnos y operamos por ignorancia. Y luego tenemos determinados resultados en nuestra vida y es porque no teníamos las competencias o las herramientas. Así que, fundamentalmente, el espíritu de este curso es poder brindar herramientas para la vida cotidiana y para que tengas como adolescente un liderazgo intra e interpersonal. O sea, no ofrecemos decir, bueno, te cambia la vida. No, no. Pero sin dudas te va a convertir en alguien diferente. No por lo que ahora seas, esté mal, sino porque hay algo más poderoso que podés ser y por ahí no tenés las herramientas. Claro, ahí está. Ahí se tiene las herramientas. Sí, sí, totalmente. Patricia, esta nueva normalidad, este nuevo contexto que hemos padecido todos y que los adolescentes y los jóvenes también lo han sentido. ¿En qué sentido voy? En que mucho se decía hoy estamos encerrados o ya no podemos volver a vivir como antes o no podemos trabajar. Y el tema de los jóvenes también lo han sentido muchísimo. Desde el momento de tener clases, de cambiar su manera de moverse, de pensar, de planear, porque si estamos hablando de estos chicos, todos hemos sido jóvenes, ¿qué hacíamos durante la semana? Esperábamos con ansias que llegue el fin de semana para poder salir y todo esto y también les cambió. ¿Cambió el concepto de liderazgo con toda esta nueva normalidad? Sí, completamente. Porque vos fíjate que vos lo estás diciendo, ¿no? Una nueva normalidad. Y ya estamos hablando de algo que tiene que ver con una palabra que se llama adaptación. Los seres humanos, la flexibilidad y la adaptación es clave de salud mental. O sea, ¿quiénes pueden en su manera lograr éxito en su vida? ¿Quiénes tienen la capacidad de adaptarse? Fíjate que los adolescentes no solo se han tenido que adaptar, muchos se han tenido que sobreadaptar. Que la sobreadaptación tiene un costo emocional, tiene un costo en el cambio de tu manera de relacionarte y tiene un costo en tu liderazgo también. Vos ponete a pensar que si vos antes gozabas de una normalidad, una libertad, podías elegir dónde ir, también de acuerdo con lo que tus padres te autorizaban o no, el adolescente tuvo que reinventarse y no le quedó otra que adaptarse. Por eso hablamos algo de sobreadaptación. Entonces, por eso creemos que esta nueva normalidad tiene sus costos también. Va a tener sus costos. A nivel síntomas quizás, ¿no? Puede aparecer ansiedad, puede aparecer por ahí personas que se deprimen momentáneamente, personas que pierden el entusiasmo y es adecuado en esta sobreadaptación. Y es por eso que consideramos relevante e importante que los adolescentes tengan herramientas para poder lidiar con este nuevo liderazgo. Porque esto no lo eligieron, no lo pidieron. Es como que todos lo tuvimos que atravesar. Cuando vos sos adulto ya lidiaste con frustraciones anteriores. Entonces vos podés tener herramientas más o menos para enfrentar este nuevo desafío y esta nueva normalidad. Los adolescentes vienen iniciando su vida frente a este aprendizaje que es ser adultos. Y estar inmersos en esta nueva normalidad es un desafío grande para un liderazgo muy diferente. Ahora vamos a referirnos a comunicación. Bueno, y ya que estás hablando de nueva normalidad, ya de por sí, ya viene con el gen incluido, las nuevas generaciones, los adolescentes, que nacieron dentro de una nueva era tecnológica que los llevó a la masividad a estar conectados permanentemente. Y esto de la nueva normalidad y haber estado encerrado, potenció el estar conectado permanentemente a todos, pero también a los adolescentes. Y cuando hablamos de comunicación, esa comunicación masiva que es totalmente distinta a la interpersonal, el de cara a cara, ¿ha llevado a que cambie la comunicación, que se comuniquen mejor los adolescentes ahora que antes o sigue siendo fundamental el saber comunicarse interpersonalmente también? Claro, fíjate que comunicación existe de todas maneras, ¿no? Te comuniques por WhatsApp, lo hagas por Instagram, por TikTok y todos estos medios que tienen los adolescentes, eso ya es comunicación. El punto que yo sí creo que se ha perdido la intimidad, la íntima unidad. Incluso también, fíjate que hasta neurocientíficamente está probado y comprobado que los seres humanos, y en especial los adolescentes y los niños, necesitan el contacto físico. Nosotros cuando nos damos un abrazo con alguien o cuando tocamos a alguien, liberamos una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del apego. Entonces, fíjate que cuando nosotros no tenemos la posibilidad de conectarnos con un otro, mirarlo a los ojos, abrazarlo, tocarlo, que son cuestiones básicas, ¿no? En lo vincular, empezamos a no segregar esa hormona, pero sí segregamos otras. Entonces, podemos tener conexión y comunicación, pero se pierde la intimidad, que es el contacto este más estrecho del uno a uno, que eso es lo que me parece muy importante recuperar. Porque de hecho, cuando nosotros liberamos oxitocina, también lo que hacemos es reforzar nuestro sistema inmunológico. Entonces, esto es muy importante para los adolescentes. En esta normalidad adaptada, que sean burbujas, una semana sí, una semana no, no importa cuánto, pero esto de poder ver al otro, de sentir la presencia, ¿no? Aunque sea a un metro de distancia, porque tenemos el distanciamiento social, pero saber que el otro está ahí, que está su cuerpo, incluso hasta sensorialmente puedo sentir la temperatura del cuerpo, eso cambia en mi cerebro a la pantalla. Yo no digo que la pantalla sea buena o mala, pero necesitamos a un otro y lo necesitamos cerca, ¿no? Porque somos seres humanos, somos seres sociales, necesitamos lo vincular. Y más como por nuestra descendencia, ¿no? Por nuestras etnias que tenemos, del contacto, de la efectividad, de ser el latino, de venir de distintas descendencias. Es más, nos ha costado horrores no poder abrazarnos y tocarnos, ¿no? Dar la mano para saludar. Nada más para saludar. El puñito sigue siendo frío. Y todo es gestualidad comunicativa también, porque los gestos comunican también. Exacto. Y fíjate que esto también, ¿no? Todo lo que aprendimos a descubrir, los adultos también, mediante la pantalla, ¿no? De cómo hacemos para poder transmitirte. Y es por eso que hoy surgen tantas aplicaciones con emoji, con íconos, para poder transmitir aquello que hoy nos vemos privados de transmitirnos desde lo verbal, desde lo gestual, desde el contacto físico. Creo que esto es un gran aprendizaje para todos los seres humanos, porque nos lleva a flexibilizarnos e innovar. Pero fundamentalmente para los adolescentes va a ser una clave poder salir con nuevas creatividades, con nuevas relaciones de esta pandemia. Ojalá. Ojalá que sí. Patricia, reiteranos entonces, así hacemos la invitación. Y aparte de la invitación, la consulta de si esto está proyectado realizarse en algún otro colegio de nuestra ciudad o aquí en la región. Bueno, nosotros tuvimos el honor de que nos invitan del Colegio Belgrano y para nosotros es un placer estar compartiendo tanto con las autoridades como con los chicos. No tenemos pensado estar en otro colegio. Nuestro curso, que se llama Nuevos seres para nuevos mundos, empieza en septiembre. Pueden consultarlo en mi red social, mi Instagram fundamentalmente es arroba LIC Patricia Colina, de licenciada Patricia Colina. Allí me pueden pedir información. Mi equipo comercial les va a estar respondiendo si quieren información del curso. Y para los que van a estar participando mañana en la charla del Colegio Belgrano, va a ser un placer. No se la pierdan porque se van a llevar algo poderoso para su vida. Ojalá, ojalá que todos aprovechen y que a futuro tengamos mejores líderes en todos, en todos aspectos. Patricia, licenciada, muchísimas gracias. Muy amable por atendernos. Gracias Patricia. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer compartir y conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Buen mediodía. Hasta la próxima. Bien, ahí estaba la licenciada Patricia Colina. Entonces sobre esto del coaching ontológico, como se puso de moda, pero no es de ahora. Ya aquí en nuestro país, bueno, es como que ha explotado.